Municipalidad promueve la creación del SIAM en la localidad, con fines netos de mejorar la calidad de vida de la población adulto mayor. Dentro del trabajo del SIAM, por intermedio de la nueva ley del adulto mayor, exige promover en todos los gobiernos locales, tanto distritales y provinciales, la creación del SIAM, justamente con el objetivo de trabajar y poder darles una vida saludable, una vejez adecuada a los adultos mayores, para que sí puedan vivir de una manera digna. Destaca que se ha elaborado un plan para desarrollarlo en las próximas semanas. En coordinación, trabajando con el centro del adulto mayor acá de la localidad de Cartabio, ya está planificado justamente el plan de trabajo para poder empezarlo de una vez en este mes de abril, donde va a consistir justamente en el beneficio que se le va a brindar a todos los asociados a este SIAM de la municipalidad, para poder participar en las diferentes campañas, tanto de salud, tanto también campañas a nivel de recreativas y educativas a la vez. Para poder desarrollar el plan y facilitar las acciones de las actividades, se requiere de profesionales que la municipalidad está comprometida a brindar. Tengo el visto bueno del alcalde y el apoyo constante del regidor de desarrollo social, en la cual me está brindando la seguridad de que voy a contar con la mayoría de profesionales de esta comuna, para poder así darle un realce y un prestigio y llegar justamente a cumplir las expectativas que me está exigiendo el trabajo en este SIAM, para poder llegar justamente a nuestro sujeto de derecho que es el adulto mayor. El profesional destaca que para realizar las actividades se requiere de ganas y voluntad en el trabajo. Gracias a Dios tengo el apoyo y creo que si todo lo hago con todas las ganas posibles y con el reto justamente que estoy dispuesto a tomarlo, creo que voy a hacer un buen trabajo para finalizar el año. La experiencia desarrollada en la gestión anterior le permite esa intención de volcarse a esta función. Mire, tengo la experiencia de haber trabajado ya en la gestión anterior en la de MUNA, y justamente hasta el mes de diciembre del año pasado tuve la dicha de trabajar para el ministerio, justamente que es el ente rector del SIAM, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero destinado al programa Juguemos Sonríe, que justamente tenía el sujeto de derecho, eran los niños vulnerados y las mujeres también, pero en esta oportunidad voy a trabajar con una población distinta, que es el adulto mayor a partir de los 60 años. Agrega también que se ha reunido con los representantes de los diversos órganos que agrupa a las personas mayores. Justamente ya me adelanté de ello, he tenido un diálogo con el presidente de la Asociación de Jubilados, el señor Monteverde, y a la vez también estoy teniendo el apoyo incondicional de la coordinadora del centro del adulto mayor, del CAM de acá, de la localidad de Cartabio, que es la licenciada Clotilde Carranza, en la cual con ella vamos a hacer un trabajo estratégico, una alianza para poder llegar y no ir prácticamente de repente cruzándose las actividades. Entonces nos estamos poniendo de acuerdo para justamente esa población incluir nuestro trabajo conjunto para poder llegar a este gran fin. Una vez más realiza la invitación a poder inscribirse al SIAM de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao. Quiero invitar a todo adulto mayor a partir de los 60 años que venga aquí a la Casa de la Cultura, en la Avenida San Francisco, frente al Hospital San Francisco. En horario de detención es el horario de oficina, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 3 y 45 de la tarde. Lo único requisito es de que tenga mayor de 60 años, que su domicilio, o sea, esté domiciliado acá en este distrito. Y bueno, yo estoy pidiendo también que me dejen la copia de su DNI para poder tener un expediente, armarle un expediente para que sí pueda ya en el seguir del tiempo puedan tener, no sé, ahí una ficha técnica y todos sus avances que se están haciendo los socios, porque si usted se asocia a este SIAM, va a pertenecer de aquí a la fecha a todas las actividades de todos los gobiernos que vienen a continuación en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!